Villa Ciudad Parque es la primera localidad cordobesa en lograr la autorización del Ministerio de Salud para producir cannabis medicinal. De esta noticia ya habíamos hablado en nuestro programa pero hoy tenemos la alegría de compartir la primera voz, la voz de los protagonistas de esta ciudad que van a estar hoy participando con nosotros en nuestro noticiero. Es por eso que estamos en contacto con Pablo Julián Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias ahí por la conexión. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en su casa que hoy tiene una gran noticia, ¿no? ¿Qué se siente para ustedes ser la primera localidad en poder producir cannabis medicinal con autorización? Porque esto es un trabajo que ya viene desde hace mucho tiempo, imagino. Bueno, en principio una satisfacción muy grande para un equipo de trabajo que desde hace un tiempo se planteó un objetivo y hoy como que se le da curso administrativo, por decirlo de alguna manera, a través de la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación. Detrás de la aprobación de este proyecto hay realmente mucho trabajo y fundamentalmente una decisión política muy grande de avanzar sobre un tema que está teniendo mucha repercusión en la sociedad, repercusión positiva fundamentalmente en los pacientes y en las personas que se tratan o que son usuarios del cannabis medicinal y que están encontrando muy buenos resultados en ese uso, digamos. ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes están trabajando en esto? ¿Ya contaban con instalaciones que pudieran permitirles esta producción y hoy volverla legal? Bueno, en principio la producción o lo que se llama el cultivo nace a partir de la aprobación del Ministerio. Nosotros no tenemos un cultivo y una producción preexistente a la autorización. Lo que nosotros hoy estamos llevando adelante ya hace un año y tres meses es un dispositivo de salud pública en nuestro dispensario, en nuestro centro de atención primario de la salud, donde se trata pacientes y vecinos con el acompañamiento con terapias canábitas. A partir de esta aprobación del Ministerio de Salud, el municipio conjuntamente con el grupo INVIAS de la universidad de este canal van a trabajar en lo que es el cultivo, la producción y la elaboración del aceite con fines medicinales del cannabis. Qué bueno, la verdad. ¿Ustedes han hecho algún relevamiento de la cantidad de personas que pueden llegar a ser beneficiarios? Nosotros hoy, al día de la fecha, tenemos más de 90 personas registradas en el REPROCAM, que es el registro nacional del Ministerio de Salud, y que ese registro se hace a través de nuestro centro de salud. O sea que hay 90 pacientes que están trabajando con terapias canábitas. Y obviamente que esto luego lo pueden extender a la región, ¿no? Mirá, hay una situación que casualmente es muy buena la pregunta tuya, porque en realidad lo que nosotros estamos queriendo o estamos deseando es que este tipo de decisiones las tomen los sistemas de salud públicos de distintas municipalidades y comunas de la provincia y el sistema público de salud de la provincia, porque imaginate vos que nuestro centro de salud es de una comuna pequeña, con 3.500 habitantes, que no podría sostener de ninguna manera la atención o la demanda que tiene justamente el cannabis medicinal hoy en día en la sociedad. Mencionabas recién que se está trabajando articuladamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Quiénes son los investigadores que estuvieron en contacto con ustedes? Bueno, hay un grupo que se llama el Grupo de Investigadores del Grupo INVIAS, que es de doble dependencia, que se llama, que depende de la Universidad de Río Cuarto y del CONICETO. Y ellos también van a estar participando en estas actividades, pudieron contar con esta alegría de esta noticia, de que lograron la autorización del Ministerio. Ellos son un pilar fundamental en este proyecto, porque la ley 27.350, que es la ley nacional por la cual nuestro proyecto ha sido aprobado, determina que tiene que haber una institución pública como aval y como acompañante del proyecto, que puede ser del INTA, puede ser una Universidad Pública Nacional o puede ser del CONICET. En este caso hay una doble dependencia de este grupo de investigadores de la Universidad de Río Cuarto, que justamente pertenecen a la Universidad y también al CONICET. No es menor este trabajo, no solamente para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen alguna enfermedad, que requieren del cannabis medicinal, sino también para potenciar las economías regionales, para contagiar esta producción en otras localidades, ¿no? Mirá, yo creo que esto tiene acá, en términos generales, el tema del cannabis, no solamente con fines medicinales, sino también con fines industriales, está abriendo directamente una puerta muy importante, como decís vos, para las economías regionales. Nuestro principal objetivo hoy en este proyecto tiene que ver con la salud pública, pero evidentemente el desarrollo de este proyecto nos va a ir llevando a un montón de situaciones, a generación de empleo, a reactivación de las economías regionales, a la diversificación también de la producción en la economía regional, y evidentemente también, y por qué no, a la cuestión turística de visitas a una localidad que de algo bastante innovador y novedoso. Sí, totalmente. Y teniendo en cuenta su experiencia, digo para que sirva de ejemplo a otras localidades que lo quieran tomar, ¿es difícil esta producción? ¿Es difícil llevarlo a cabo? ¿Implementarlo? ¿Qué tecnologías se requieren? Bueno, yo te podría hablar como cultivador registrado en el Reprocam, pero no como jefe comunal, porque la comuna todavía no tiene experiencia en el cultivo, debido a que la aprobación ha sido el 24 de marzo, y que esto tiene que empezar a desarrollarse a partir de ahora, conjuntamente con el grupo de invias del CONICET. ¿Por qué te digo como cultivador? Porque mi mamá es usuaria del aceite de cannabis desde hace un tiempo que padece de Alzheimer, y así como mi mamá hay un montón de usuarios en la Argentina, y por suerte el Ministerio de Salud ha construido este registro de cultivadores nacionales, lo cual legalmente le da la posibilidad a grandes sectores de la sociedad de poder estar vinculados a una instancia oficial, institucional, y lo que está sucediendo en la Argentina es que hay un know-how que se llama hoy, o un conocimiento, un saber hacer de la actividad que está en la sociedad civil, y las instituciones y el Estado todavía no tienen ese conocimiento adquirido en términos de conocimiento oficial. Lo que se viene haciendo ahora, me parece que ahí radica también la importancia de esta comuna tan pequeña, es el aporte que se le está haciendo al conocimiento oficial, al conocimiento científico, no solamente el de esta comuna, sino también del grupo del CONICET de la Universidad de Río Cuarto, que pasa a ser el primer grupo de investigadores en este tema, en la provincia de Córdoba también. Así que creo que también ahí hay que trabajar sobre ese equilibrio, justamente. Sí, justamente implica un avance enorme, no solamente en la ciencia, sino también en nuestro progreso, en la mente de un país que quiere desarrollarse, ¿no? Estamos, creo que ese es otro aporte importante que estamos haciendo, que es construyendo otro paradigma y dejando atrás un paradigma de prohibicionismo, de prejuicio, de estigmatización, y abriendo un nuevo paradigma de derechos, de salud pública, y de un tema que es muy importante fundamentalmente, y no quiero sacar el eje, para los pacientes, para las personas que son usuarias del cannabis medicinal y que encuentran una respuesta muy favorable en distintas patologías que van desde muy complejas hasta un simple insomnio de noche, de no poder dormir, lo cual es bastante complicado para una persona que no puede dormir y que a partir del aceite tiene un relajamiento particular para poder descansar. Bueno, Pablo, finalmente contame justamente esto. ¿Qué repercusión hubo en la población de Villa Ciudad Parque cuando se enteraron que por fin tenían la aprobación del Ministerio? Me imaginó que una gran alegría por parte de los usuarios, de los beneficiarios. Mirá, ha sido una lluvia de mensajes. Nosotros en el año 2020 tomamos la decisión de legislar a nivel local, adherir a la ley nacional y crear un marco regulatorio local. En ese momento fue todo un boom, tuvimos algunos también comentarios opositores o en contra de esto, pero hoy realmente ha sido 100% de mensajes muy favorables, muy positivos y te diría yo también de mensajes muy emocionantes, fundamentalmente de los pacientes y de muchos familiares de pacientes con enfermedades bastante complejas. Gracias por este contacto, la verdad que lo valoramos mucho. Los felicitamos y compartimos la alegría también desde la Universidad Nacional de Río Cuarto de ser parte. Bueno, yo les agradezco a ustedes haber hecho esta nota y obviamente que quiero felicitar al grupo INBIAS, el grupo de la Universidad de Río Cuarto, por el trabajo que hicieron y porque esto también es una premiación para su trabajo y a partir de ahora tiene un camino muy importante para adelante. Esta era la voz de Pablo Julián Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, que estuvo en nuestro programa comentándonos todos los detalles, el camino recorrido para llegar a esta ansiada aprobación del Ministerio de Salud para convertirse en la primera localidad cordobesa capaz de producir cannabis medicinal. Con esta gran noticia vamos a marcar una pausa en nuestro programa y enseguida volvemos.